Música Aquí se le ha proporcionado alevinos de Paco y pues bueno, hoy día lo hemos demostrado tal vez ahí en Espíritu Pampa el tamaño que están ya los Pacos, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver in situ el tamaño, ¿no? Además que todo el tamaño y la cantidad y cómo están produciéndose, ¿no? Ingeniero Pedro, ¿qué tiempo tienen estos pececitos acá? Nosotros los hemos traído en el mes de fines de marzo la primera semana de abril ya se les ha repartido entonces estamos hablando de cuatro meses Prácticamente están con 350, 400, algunos están hasta 500 gramos entonces óptimo ya para la venta Son peces que muy rápido tienen la etapa de crecimiento y bueno, eso es justamente para dinamizar la economía de nuestros hermanos en el Valle de San Miguel Sí, estamos viendo, incluso hoy día en el mercado lo que es el itinerario de Espíritu Pampa ya se ha comercializado una parte y nuestros hermanos están muy contentísimos de poder tener la crianza de peces tropicales como es el Paco y también lo que es el Carpa en la parte alta Vilcabamba tiene potencialidades muy enormes En esas zonas tropicales tenemos la crianza, estamos instalando la crianza lo que son peces tropicales Lo que es la crianza de Paco es mucho más rápido Allá tenemos casi para la etapa de consumo los peces y estamos muy contentísimos de poder tener ya el producto en esos meses, en ese periodo de emergencia sanitaria para el autoconsumo y la subsistencia de las familias Con ese plan de reactivación económica estamos planteando ya con una visión al futuro, con una etapa de la pospandemia no solamente los peces tropicales, sino también muchos otros proyectos productivos como es el tema de los Procompite, como el tema del café orgánico como el tema de lo que es, muchos otros productos o proyectos productivos que realmente nuestros hermanos del campo la alimentación, lo que hay que ayudarlo, focalizarlo, identificarlo y prácticamente implementarlo es el campo sobre todo lo que son los microriegos lo que son los crianza de animales menores lo que son casos, como el caso del cultivo de los tubérculos como son el liuca, el uncucha El sistema de Procompite, ingeniero Exactamente, porque ahorita el precio de la uncucha el precio de la diuca es muy, 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 muy rentable en el mercado, en los propios mercados itinerantes entonces, de este modo, nuestros hermanos tienen para el consumo y también tienen el excedente para poder comercializar en los diferentes mercados en los grandes mercados, nuestros clientes a la gente, en los grandes mercados, los grillos del partido que tienen una de las cuantas, las cuantas, los descanso pero, en algunos días, las cuantas, los equipos de la cárcel 50 millones, los equipos de los partes un nivel de los ciudadanos, los equipos de los alimentos son los expertos, éstos y los sistemas Sostenible y todo el mundo de los pueblos tenemos que hacer unактиfito El grupo es un gran trabajo que no hicieron en este lado. ¿Vale? Me譲í con Juan. Me dices de lo que están escuchando y pares, como ustedes están escuchando, no soy un gran trabajo. Me parecen a esta hora. ¿Vale? Yo la gente te perdió. La gente hace de pronto. Pero si no tieneuto por primera vez. y que no se puede hablar de la gente. En este proyecto, se puede hablar en inglés. Si hay que hablar de la gente, que hay que hablar de la gente, en el mercado, vendiendo para la gente, en la escuela, y en la universidad, y en la medicina, y en la medicina, y en la salud. Y en este proyecto, no se puede hablar de la gente. A grandes rasgos le vamos a determinar más o menos, explicar en qué consiste este proyecto. A nivel de la municipalidad y de todo el Valle de San Miguel, pues es la primera vez que se implementa este tipo de producción de peces amazónicos. Yo creo que la temperatura, el ambiente, el agua, las condiciones de terreno son propicias como para realizar esta actividad. Y yo creo que los beneficiarios han entendido y yo creo que el resultado lo estamos viendo. El proyecto se ha iniciado el año pasado, el primero de octubre del año pasado. Y pues bueno, hemos retomado nosotros como nuevo equipo a partir del mes de febrero. Lamentablemente en el mes de marzo pues hemos tenido una paralización por este problema que tenemos a nivel mundial. Ya es conocido por todo, pero sin embargo nos hemos planteado, hemos hecho algunas estrategias como para poder seguir en lo que es la producción. Entonces siempre tomando las medidas de seguridad y yo creo que los resultados están aquí. Son 200 beneficiarios, de acuerdo al expediente técnico que nosotros manejamos. Nos manifiesta que era 248, pero sin embargo hemos hecho un diagnóstico en el mes de febrero y muchos de los beneficiarios, pues por múltiples problemas que tienen, han desistido de seguir en el proyecto. Y nos hemos quedado hasta la fecha con 200 beneficiarios. Estamos abarcando desde la parte baja que es del sector de Selva Alegre hasta la parte más alta que es Concevidayo. Lo que es Chubankiri de Selva Alegre a Chubankiri nos estamos dedicando a lo que es la producción de paco y la parte alta lo que es la producción de carpa. Entonces en eso consiste más que todo nuestra crianza, es la producción de carne de peces amazónicos exclusivamente lo que es carpa y lo que es paco. Nuestro objetivo es bastante concreto, es más que todo apoyar a cada uno de los productores en lo que es la producción y la comercialización de carne. Yo estoy seguro que cuando concluya el proyecto en el mes de agosto del próximo año exclusivamente se van a dedicar a lo que es la producción. Producción para la comercialización de carne y va a ser para el autoconsumo y también para satisfacer la demanda alta. Que hay que decirlo bien claro que la demanda de carne de pescado amazónico más aún de paco y de carpa es alto. Entonces eso es el objetivo y eso es lo que nosotros pretendemos dejar que sea autosostenible. Que cada uno de los beneficiarios ya sea para el consumo propio y también que tenga para la venta, para el mercado. Simplemente decirle que estamos retomando ya con fuerza el proyecto con la venia de nuestra autoridad máxima, con todos los protocolos, con todas las normas, siempre rigiéndonos en base a lo que dice el Ministerio de Salud. En base a eso estamos retomando nuevamente el proyecto y lo único que yo les pido a los beneficiarios pues que confíen en este pequeño grupo de técnicos y más aún con nuestra autoridad que nos está dando la confianza para aportar muchísimo en la alimentación y en el bienestar de toda la población de Vilcabamba. Acá estamos en el proyecto de peces tropicales del Valle de San Miguel que comprende 16 sectores y hemos empezado el año pasado en octubre y por las dificultades que teníamos que los beneficiarios todavía nunca habían, no tenían experiencia en lo que es la crianza de peces, sobre todo tropicales. Entonces hemos tenido una serie de dificultades pero hemos ido avanzando, hemos hecho los estanques a los beneficiarios poco a poco y este año hemos conseguido los primeros alevinos y hemos entregado a los beneficiarios. Mi labor específicamente es la capacitación, seguimiento, monitoreo de todos los beneficiarios. Como les repetía, hemos entregado un aproximado de 400 alevinos a cada beneficiario, 400 alevinos de paco. Entonces, como la parte técnica, es nuestra obligación hacer el seguimiento de que cada beneficiario cumpla con todos los requisitos que tiene para sacar esos peces de acuerdo a lo programado, ya que cumple lo que es el acondicionamiento del estanque, la alimentación, la temperatura del agua, esos parámetros que tiene que cumplir para tener buenos resultados. Cuando se trae por primera vez en la siembra, se hace un ligero baño salino, de ahí ya empieza la alimentación, a base de alimento concentrado, que es el inicio. Después de unos dos meses, cambiamos al crecimiento. Y así sucesivamente, hasta llegar a partir de los 500 gramos para llegar a lo que es engorde. Bueno, a mis beneficiarios también, nosotros no tenemos la culpa de lo que ha pasado, estos pormenores que tenemos de la pandemia, así, un poco han estado tan ellos así descuidados por esos temas, pero la mayoría cumplió bien con el proyecto. Yo les felicito a mis beneficiarios, que sí, se han encariñado con sus peces, también animosos, les gusta la crianza, les ha gustado, ellos no pensaban que era así, lo tomaban así como un pasatiempo nomás, y han visto que sí, este cultivo es rentable, les puede ser una opción para su economía también. Entonces ellos están muy satisfechos con este proyecto, y están animosos, y quieren ampliar sus estanques, llegar, y nosotros ahora nos tocaría lo siguiente, lo que es ayudarles a conseguir mercados para los beneficiarios, que tengan un mercado seguro, donde ellos digan que sí, pueden negociar a veces, pueden tener un producto que no tiene mercado, entonces ellos saben de dónde van a invertir, y no van a obtener ganancias, entonces, lo que nosotros con este proyecto es que sea una opción más, capaz la mejor opción para los beneficiarios, que esto sea una opción económica para ellos. La función específica que yo lo hago es lo que es capacitación, o sea, nosotros necesitamos clases de ECA a nuestros beneficiarios en la parte baja como en la parte alta, entonces tenemos un calendario de exposiciones y cumplimos así hacia ellos, hacia el manejo técnico, su introducción y la comercialización de esta crianza de peces, tanto paco como carpa. Bueno, nosotros, claro, hemos tenido dificultades en los principios, porque este es un proyecto de creación, nunca ha habido otro proyecto similar, y por consiguiente, en los principios del año anterior ha sido un poco dificultoso, pero con las capacitaciones sucesivas, ya han entrado a agarrar conciencia de lo que es el arte de la crianza de peces, entonces, más que todo, esto es con la finalidad de poder diversificar su producción en el campo, ya no los monocultivos, ya no solamente otras crianzas, entonces, más que todo es una actividad para las señoras, porque las señoras son las que atienden a estos peces, y es el resultado que hoy día estamos viendo acá en la captura de los pacos para su venta. Está cumpliéndose el objetivo del proyecto en la producción de la actividad, del trabajo, lo que es en la producción de carpa y paco. En este momento nos encontramos en el estanque de un beneficiario, en donde se está sacándose, se está cosechándose, ustedes mismos están viendo la primera etapa que estos pacos tienen, alrededor de cuatro meses. Entonces, nosotros como oficina de supervisión, se viene apoyando, induciendo, capacitando al personal para que este proyecto cumpla su objetivo y sea de repente constante a los beneficiarios, que de repente terminando la producción no se quede ahí, sino ellos continúen con esta actividad, con este trabajo, para que por lo menos sea autosostenible y lo excedente lleven al mercado. Se viene haciendo lo que es los trabajos, lo que es la asistencia. Efectivamente, anteriormente estaba haciéndose los cursos de capacitación, las escuelas de campo, pero con el tema de esta pandemia, estamos haciendo la modificación del expediente técnico para poder de repente hacer las capacitaciones individuales. Y también se les está apoyándoles con lo que es la entrega de alevinos, y también se les va a apoyar lo que es la entrega de alimento para los peces. Si bien es cierto, nosotros ahorita estamos en una etapa de modificación del expediente, para que ellos puedan tener un poco más de apoyo. Nada más decirles a los beneficiarios que cuando les visite el equipo técnico, el personal técnico, le absorban los conocimientos, ¿para qué? Para que ellos puedan ponerlo en práctica posteriormente y ellos puedan continuar con esta actividad. Si bien es cierto que ya no tenemos mucho presupuesto a nivel institucional o de repente ya no hay mucho canon, entonces las pocas actividades, lo que se está haciéndose, está dando resultado y ellos que pongan en práctica las capacitaciones que se les está dando por parte del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!